Amigos, buen día, una vez más con ustedes. El día de hoy les voy a plantear primero un caso hipotético en el que ustedes en su vida diaria se presenta a un ciudadano y les pide trabajo. Y les dice, señor, yo voy a cuidar de sus intereses, voy a velar porque su negocio vaya viento en popa, en fin, todo lo positivo que pueda hacer yo por usted a cambio del pago que me va a dar, lo voy a hacer en su momento, a tiempo, con eficiencia y eficacia. Pero luego resulta que cuando busca usted ese trabajador al que le está pagando, no lo encuentra en ningún lado. Me pregunto yo qué es lo que sigue, pues lo corre, así de sencillo, porque si no le está dando resultado, lo corre. Bien, todo esto viene a colación. Y le pregunto yo a usted, ¿sabe quién es el diputado de su distrito? Local y federal. Lo conoce, sabe su nombre, sabe dónde lo localiza en caso de tener un problema o de tener una iniciativa que la ley dice que los diputados podrán someterla al pleno de la Cámara y los ciudadanos tendrán el derecho a través de sus diputados de hacer lo propio. De forma tal que cuando usted tiene una iniciativa o tiene algo que aportar, pues tiene que localizar a su diputado para dársela y él tiene la obligación de darle trámite. Pero resulta que si quiere localizar usted ese diputado, se vuelven dioses y no los puede ver usted ni los puede localizar en ningún lado. Yo acabo de vivir una situación semejante, de ahí mi comentario de hoy, en el que durante cuatro meses he hecho múltiples llamadas y el señor diputado nunca está, su asesor no sabe dónde se le localiza, por supuesto no le proporcionan el teléfono de su celular y si se lo proporcionan no lo contesta porque no lo tiene registrado. Y finalmente, si se da usted cuenta, esos diputados, esos funcionarios públicos de todos los niveles, los presidentes municipales son nuestros empleados, trabajan para nosotros y nosotros les pagamos por administrar esos bienes públicos que se obtienen a través del pago obligado de los impuestos y de todas las obligaciones a las que quedamos sujetos todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando están buscando el trabajo, que ahora le llaman buscar el voto, van a su casa y le hablan bonito y le hacen promesas y si usted tiene el tino de llamarles y decirles, oye, fíjate que aquí mis vecinos te quieren conocer y también quieren votar por ti, al otro día está con usted y por supuesto si le responde el teléfono y le deja su número de celular y de inmediato acude porque sabe que sus vecinos lo quieren conocer y queda la probabilidad de convencerlos, de trabajar para ellos y obtener su voto. Pero una vez que tienen el poder en la mano, en el momento que les entregan su constancia de mayoría, además de que se vuelven un perfecto desconocido, se vuelven sabelotodos, porque no admiten ningún consejo, ninguna recomendación y ninguna crítica. Este comentario viene a colación porque estamos encima con un evento electoral. El país está en condiciones sumamente serias. Muchos de los estados están sufriendo una condición terrible de inseguridad y lamentablemente Baja California Sur y La Paz no es la excepción. Hemos vivido situaciones muy lamentables, que las hemos visto y que vemos con tristeza, que ninguna autoridad da la cara con seriedad y prácticamente estamos totalmente desinformados. Así pues, hay que abrir los ojos y a todos aquellos que quieran ser nuestros empleados en la próxima campaña que vayan a nuestra casa y que nos inviten a esas reuniones empresariales, hay que decirles, alzando la voz con toda la claridad, oye, tú vas a ser mi empleado y yo te voy a pagar y a mí me tienes que obedecer. Y como en cualquier camino, cuando se es empleado, si no sirve, si no da resultados, si no está cumpliendo o me está robando, le doy las gracias. Lo corro, lo liquido, lo que implica en términos de ley, dependiendo del caso, y contrato otro. Y yo creo que en eso debemos de abogar todos los ciudadanos, porque cambian incluso las leyes. Y en esto va también incluido el salario. Normalmente, entre patrón y empleado, pues el patrón le hace una oferta y el empleado sabe si la oferta, si acepta la oferta. Pero en este caso resulta que ellos son los que se ponen su salario, hacen una reunión y ahí toman un acuerdo, dan una cantidad, todos levantan la mano, sí, que nos paguen 91 mil pesos. Felices, claro, porque es nuestro dinero. Entonces, yo creo que también los ciudadanos deberíamos de participar para establecer que haya un tope salarial por igual para todos. Un salario mínimo profesional, yo creo que es más que suficiente. Y retirarles, por supuesto, los supuestos derechos que tienen de combustible, de celular, de ayuda, de despensa, etcétera, etcétera, etcétera. Los mexicanos se están cansando, pero también depende mucho de nosotros que tomemos cartas en el asunto. Una paja por sí sola se rompe fácilmente, pero 100 pajas unidas nadie las va a poder romper. Ningún acto de prepotencia, ningún acto de autoridad, ni ninguna ley. Si los ciudadanos sabemos unirnos y sabemos exigirle a esos empleados a los que les pagamos que cumplan con su responsabilidad, que nos contesten el teléfono en su momento, que nos atiendan cuando tenemos un asunto, yo creo que este país va a cambiar. Lo invito a que reflexione, a que participe, a que obligue a su diputado a que lo reciba y a que lo atienda. Tengan también un poquito de qué hacer, de ver quién es su diputado, en dónde vive, cómo se llama, dónde se le localiza, para poder exigirle el cumplimiento de su trabajo en pro de nosotros y de todos los mexicanos. Yo soy Ricardo Mancilla, mi correo es riman1956.com.mx. Muchas gracias. Tenga buen día.